Es importante, sobre todo si se planifica una siembra de soja, porque se ha acumulado en los últimos años una plaga que años está presente, años no tanto, pero tenemos que saber en cada lote, porque cada lote es distinto, cuál es la densidad de bichos bolitas que se encuentran, porque si no es un gran riesgo de perder gran parte del stand de planta, si no todo el cultivo, si no estamos prevenidos. La única forma de cuantificar la cantidad de bichos bolitas que hay en los lotes es monitoreando. Hay que remover el suelo y contar bichos bolitas por metro cuadrado, y no es lo mismo tener 10 por metro cuadrado que tener 50, 150 o hasta 1000 que estamos contando en estos momentos. ¿Por qué? Porque cada uno merece una estrategia distinta de prevención y luego curativa en el caso de que siga. En función de la cantidad de bichos bolitas que se detecten va a ser el tipo de tratamiento o de intervención que se haga. Evidentemente se pueden usar insecticidas, se pueden, pero tiene que haber suelo húmedo o tiene que llover, si no, no funcionan, ya que los bichos bolitas no son insectos y estos productos ingresan por las branquias, de tal forma que tienen que estar disueltos en el agua. Los curasemillas son realmente importantes, pero no para densidades muy altas. En densidades muy altas de bicho bolita, una planta que es cortada o dañada por el bicho bolita, cuando hay 1000 bichos bolitas por metro cuadrado, van a terminar con todo el stand de planta. Y lo más seguro es el uso de cebo, sobre todo de cebo comerciales, que están perfectamente especificados para este tipo de tratamiento. Si bien el bicho bolita tiene por preferencia consumir la materia orgánica del suelo, también busca agua o lugares donde haya humedad o por lo menos algo líquido. En ese caso prefiere las plantas a la materia orgánica y ahí es donde está el daño. No está diseñado el bicho bolita para dañar los cultivos. Podría vivir toda su vida en el rastrojo con materia orgánica, pero ante la falta de humedad lo primero que hace es llegar a las plantas, en los tallos hay agua y entonces allí se produce el daño y el gran inconveniente de bajar el stand de plantas.